Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video para este canal en la cual de verdad chicos cada vez se va acercando el día en la que nos va a poder por fin llegar a reclamar de verdad a uno de los 5 cracks de sala de trofeos, de verdad ya no falta casi nada chicos es cuestión de un par de días nada más en la cual lo voy a traer al canal sigue en exclusiva, lo voy a traer al canal para hacer mi equipo muchísimo más poderoso y de por si conseguir la meta que es GRL 90 chicos, de verdad GRL 90 que yo mismo estoy ansiando poder llegar a ese GRL y por fin, por fin tener esa oportunidad que me permite competir de lleno ya en los capítulos 5 claro que no en todos, pero si en algunos para poder sacar un maestro de ese territorio si de esa geografía chicos, de verdad, o bueno en este caso de esa liga vale, y ya pues no me falta casi nada, tengo GRL 87 y pues estoy solamente a 3 chicos cabe resaltar también que he mejorado a Griezmann chicos, con lo que salió directamente en el evento he mejorado a Griezmann, Anthony Griezmann está mejoradito chicos, de verdad estoy en media ya lo llevé a media 97 y bueno, faltarían otras posiciones solamente a mejorar nuevamente les recalco, porque están viendo acá Cristiano en esta oposición MCD porque la verdad cuando juego los partidos de modo campaña chicos, de verdad, modo campaña esta estrategia que ustedes ven, la 3-5-2, pues es fundamental, de verdad es por no decir la mejor de todas para campaña, de verdad es una de las mejores chicos, de verdad Cristiano lo uso como un marcador, como un marcador chicos, como un defensa más y de verdad es muy pero muy complicado de pasar cuando se encuentra en esa posición jugando en modo campaña, de verdad, me ha salvado en reiteradas ocasiones contra GRLs muy altos, de verdad, 108, 109, 113 y también en muchos de ellos me ha conseguido la victoria porque de verdad, arranca desde el fondo chicos, sale jugando, dando toques porque eso es lo principal en campaña, dando toques, si no, no te puedes ir con un solo jugador y conseguir meter todos los goles, no, en campaña ya con GRLs altos chicos, tienes que jugar a toques si, a puro toques y de verdad Cristiano, pues me va súper bien en esa posición y bueno, el jugador que se viene definitivamente chicos, de verdad, y de verdad es mi tercer jugador porque el primero fue Areola, el segundo fue Draxler y ahora se va a venir a Rabiot si, estoy a un solo partido de poder conseguir chicos, un solo partido bueno, eso se consigue directamente en los partidos que yo siempre los juego los de eventos es acá chicos, en lo que es día de los jugadores de la semana si, así que, de verdad, solamente gasta 2 de energía, es lo mínimo chicos y solamente esto es súper, súper fácil de poder hacer para que ustedes vayan tomando en cuenta directamente y no gasten tanta energía que palo, de verdad, en serio para que no vayan gastando tanta energía chicos, la verdad, es muy bueno en este caso, cuando estén a punto de subir de nivel chicos cuando les falte poquito a punto de subir de nivel la verdad, les sigo aconsejando que gasten toda la energía antes de poder subir de nivel chicos si, porque de esa manera se va a llenar toda la barra completa y les va a dar 30 más, a diferencia que solamente les va a llenar un poco de energía y les va a dar 30 más, es muy poco chicos y ahí sale, si, gana 500 juegos o de los partidos de habilidad y bueno, esto da igual, me nos tocó 10 y bueno, definitivamente nos vamos, si, a la sala de trofeos porque ese Rabiot, aunque no es una de las posiciones que yo uso definitivamente, pero, pero, está muy bien porque me gustaría completar esta sala de trofeos no estaría nada mal, así que Rabiot media 80 aunque de por sí está un poco bajito pero no importa, media 80 se va a vender si, ponemos recoger chicos ponemos recoger y acá se viene Rabiot media 80 chicos de verdad, que bonito, en serio otro jugador más del Paris Saint Germain que ya lo tenemos en la plantilla su refuerzo generalista chicos está muy, pero muy bonita la carta de verdad, me gusta muchísimo ahí lo vemos a Rabiot, está increíble y estas son sus estadísticas chicos no será el más rápido del mundo pero, también la posición en la cual él se encuentra que es mediocampista central pues, no necesariamente no necesariamente tiene que ser el más veloz de todos sino, el que mejor pase de y tenga un mejor control de balón chicos y esas son características fundamentales en eso ahí dice, pases cortos 86, pases largos 83 bueno, ahí los centros si está un poco falladito y bueno, las reacciones está bien también chicos la compostura, el control del balón que es fundamental en esa posición está muy, pero muy bien, si y bueno, los atributos que a mejorar son la velocidad, las entradas agresividad, reacciones y tiros lejanos que no está nada malo tengo a tres prácticamente todos, si pero, ahí está chicos Rabiot, jugador media 80 no sé qué tanto vaya a influir en alguna táctica quizás, de por sí, obviamente no va a subir mi GRL pero, puede mejorar otra táctica más en la cual se encuentre Rabiot y creo que la, la que podría ser ahí la, la clave de todo ello quizás sea la 4, 5 ¿qué pasó acá? ¿Denis Suárez? ¿me salió Denis Suárez? ¿qué? chicos, esto es lo que a veces no comprendo, de verdad de, de, ah, ya, perfecto tengo un, un jugador Denis Suárez que no está, ya, yo decía ¿de dónde me voy a sacar este jugador? pero bueno, acá sería pero, acá debería entrar mejor Rabiot si es que se llegara a usar esta táctica en vez de este tal Denis Suárez sí, a ver lo, lo, lo ponemos porque de verdad es algo raro se supone que me va, que me va a dar ahí está chicos definitivamente ahí está no es Denis Suárez de verdad a veces se confunde un poquito pero esta sería la táctica en la cual entre Rabiot al equipo y es más incluso participaría Draxler también en ella y está muy bien nada mal no me diría nada mal lo tendría que probar chicos lo tendría que probar para saber qué tal me va sí, esta táctica porque de verdad un solo delantero me viene genial y bueno ahí nomás Cristiano y Vile como que se están quedando ¿no? de por sí podría ser que lo mantenga de esta manera pero igual chicos de verdad ahí está el tercer jugador y como les decía no falta casi nada para este crack sí, este crack que de verdad no estoy hablando de Marquinhos porque también es un crack sino de Mbappé Kilian Mbappé chicos de verdad estoy a casi 4k de verdad de goles y eso está increíble consejo para los que me preguntarán ¿por qué tienes tantos goles? ¿qué es lo que haces? ¿cuál es el truco? pues simplemente chicos de verdad es los torneos de Liga no los torneos de Liga versus Liga sino los torneos internos ponerlos a 10 turnos cada uno sí ponerlos a 10 turnos cada uno en el menor tiempo posible o quizás una hora prudencial para que todos participen de esa manera no gastan no gastan puntos de energía chicos si no gastan ni un solo punto de energía de verdad o sea parece algo mentira pero no o sea está comprobado no sé si será un bug o qué es lo que ha pasado pero no se gasta ni una sola energía cuando empiezas a jugar los turnos de Liga versus Liga ni tampoco el otro chicos de verdad es algo increíble es algo muy bien que de verdad beneficia a todos y puede ser la mayor cantidad de goles de esa manera es que yo estoy consiguiendo todos los posibles y así mismo también los que desean unirse a mi Liga que es Espartanos FC chicos de verdad se están todos bienvenidos eso sí con GRL 84 no es mi Liga pero se podría decir que soy administrado soy fundador de ella así que GRL 84 chicos GRL 84 en adelante se están uniendo sí de verdad es una muy buena Liga altamente competitiva la verdad que todos participan en los turnos porque si no simplemente gente activa se les está retirando de parte de ellos así que ese sería el video del día de hoy chicos espero y les haya gustado mucho de verdad sacando a este crack que es Rabiot chicos media 80 no está nada mal con los atributos que tiene directamente pues es uno de los mejores por eso es que se tomó esa posición aunque me hubiera encantado que estuviera Berratti pero poco a poco quizás estará saliendo más adelante jugadores como Berratti y otros cracks del mundo actual si chicos espero y les haya gustado de verdad no olviden compartir el video chicos reventar el botón de me gusta y a los nuevos suscríbanse al canal para traer más contenido vale cuídense mucho chau chau